...y es el tema de la corrupción en los subsidios para gente discapacitada. Radiografías de perros detectó el gobierno en las auditorías de más de un millón doscientos mil beneficiarios. Y un hombro, la radiografía de un hombro se utilizó varias veces también para justificar o pedir, obviamente, licencia. Nos vamos al móvil con Diego de Nicolás. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Javier? Hola, Mariano, buenas tardes. Estamos acompañados de Roberto Kachanosky, economista que, bueno, habitualmente consultamos. Y, bueno, en este caso, sobre este tema que ustedes hablaban, porque hoy leímos una investigación suya, Roberto, que, bueno, uno está acostumbrado a veces a leer casos de corrupción en cuanto a subsidios que tienen que ver con transporte o con alguna otra actividad económica, pero hablar de subsidios por invalidez, invalidez laboral, por ejemplo, es como que uno se queda sorprendido doblemente. Bueno, ahí el tema es, aclaremos que los subsidios por invalidez laboral, porque hay distintos tipos de invalidez, ¿ok? Acá, específicamente, al punto donde yo voy es a los subsidios por invalidez laboral. La ley establecía que una persona tiene derecho a recibir un subsidio por invalidez laboral si el 76% de su cuerpo no le permite trabajar y, además, es indigente, tiene que cumplir los dos requisitos. En el año, yo ahora no tengo acá el gráfico, pero cito más o menos de memoria. En el año 99 había unos 97.000 beneficiarios de impensiones por invalidez laboral. En el presupuesto 2024 hay, y fue creciendo todos estos años, obviamente, un millón doscientos y pico de mil beneficiarios. O sea que tenemos un millón de inválidos más laborales sin que haya habido un agarro, un tsunami, un terremoto. Sí, pocos años. Es imposible eso. Pero esto lo vengo siguiendo desde el año 2016, 2017, cuando dos personas que estaban en el gobierno de Cambiemos, que fueron compañeros míos de la Universidad Católica Argentina, como cursamos juntos la carrera, un día comiendo en la Casa de Uno, me dicen, mirá, vamos a terminar con esto porque es un escándalo. Y yo me interiricé mucho de ese tema, lo conozco bastante en detalle. Y es un negocio, juntaban, no sé, en un pueblo, 100 personas, un médico iba, firmaba que el 76% del cuerpo era el que no podía trabajar, no chequeaban si el tipo era inteligente o no, y revoleaban estos planes, que para que tengan una idea, tienen un costo de 1.100 millones de dólares al año de acuerdo al presupuesto de este año. Y eso genera una pensión, perdón, genera como una pensión vitalicia todos los meses, porque yo quiero sacar la paja del trigo en esto, porque yo cuando leí las notas, a mí me, a ver, yo soy, a ver, yo trabajo el tema de RT, por ejemplo, y el tema de RT vos tenés una indemnización para el que está trabajando y que tiene un inconveniente, porque a lo mejor tiene un grado de incapacidad producto de un accidente in itinere o de un accidente laboral. Eso es una cosa. In itinere vamos a aplicar que es en tránsito hacia el trabajo. Pero digo, eso es una cosa, no hay que mezclar la cosa. Esto es inválidos o discapacitados laborales que dejan de trabajar, en este caso de manera supuestamente fraudulenta en muchos casos. Vamos a separar porque lo otro es una prestación que hacen las comisiones médicas, que es muy buena esa etapa de comisión médica. Que en realidad, en el caso, estamos hablando de las pensiones por invalidez laboral, ¿no? No hablemos, por ejemplo, de un chico con síndrome de Down, que además hay chicos con síndrome de Down que pueden trabajar perfectamente. O sea, yo he visto acá, por ejemplo, en Vicente López, trabajan. Entonces, para no mezclar, porque si no se recurre a la sensibilidad barata y entonces mezclamos todo y se voltea como ocurrió en el 2016-2017. Claro. Donde salieron a pegarles por... No, no, no era, no estaba pasando eso, no estaba pasando eso. Lo que pasa es que, a ustedes les digo, como periodistas investiguen, si no, ATE no tiene miles de carpetas que maneja y son un funding para ellos. Ajá. Ojo. Ajá. ¿Sí? Informo, pregunten, curioseen, a ver qué pasa. Trabajadores del Estado. Eh... Sí. Bueno, pará, Roberto. Bueno, pero déjame... En la docencia pasa lo mismo, está el suplente del suplente. Claro. Sí, bueno, pero acá es... Estamos hablando de 1.100 millones de dólares, ¿eh? Sí, sí, sí. Al año. Así que, es un... Ahora, el tema es que vos tenés que chequear dos cosas. Si la persona está, digamos, incapacitada físicamente, para eso tiene que haber una comisión o una junta médica, para ponerlo de esta forma. Yo he visto pensiones por invalidez laboral firmadas por nutricionistas. Sí. Nutricionistas, no. Dudo que esté en condiciones de hacer eso. Y la otra es chequear que no sea indigente. Entonces, hay un instituto, una institución pública, que no me acuerdo ahora bien el nombre, pero vos le mandás, o sea, el que está al frente de este tema, manda y dice, che, este hombre es indigente y dice, mirá, tiene dos 4x4 o un avión, qué sé yo. Hay, de esos casos hay toneladas, ¿eh? Sí, sí, igual. Yo he visto de tipos que se declararon indigentes o que tenían pensiones por invalidez laboral y ponían en Facebook que estaban haciendo kayak, ¿viste? Sí, de vacaciones. En Los Ríos, en Ipanema y cosas por el estilo, una carpeta así. Bueno, acordate que también se detectó que había gente que tenía subsidios especiales y viajaba en avión, ¿te acordás? Que se hizo todo un rato y ya quedó. Claro, bueno, por eso. Entonces, ahí lo que yo digo es, es imposible que haya habido un millón de inválidos más en la Argentina. Acá hubo un negocio que era, juntaba un montón de tipos, el médico firmaba, no sé, cobraba un FIPO, un monto por cada certificado, y el puntero político se llevaba una parte del negocio. Entonces, claro, se fue armando un negocio ahí que fue fenomenal. Cuando lo quisieron desarmar, en el año 2016-2017, empezaron, dieron de baja 70.000 casos, comprobadísimos de que no correspondían darlos, y dieron marcha atrás, recularon en el gobierno, ¿no es cierto? Vamos a ver qué hace. Ojo, ahora estos anunciaron, pero tampoco hicieron nada todavía. Sí, pero pará, hay un dato que es importante también, y eso vos también lo reflejás en la nota de hoy, es que desde 1999 había, en este caso, pensiones por invalida y ese mes, poco más de 72.000. A 2023, 72.000, sí. A 2023 había, de acuerdo al número, ahí lo tenés, mirá la columna, 1.215.448 personas que reciben pensión por invalida. Digo, en el medio, yo si no viví en otro país, yo creo que acá no tuvimos un terremoto, como no sé, o un tsunami como en Japón, o todos los cataclismos juntos, como para que ocurriera esto, ¿o sí? No, no, a ver, no hay ninguna explicación lógica como para que esto haya explotado. Yo, inclusive, rescaté, porque esto, como vengo del año 2017, siguiéndolo, bueno, encontré un tuit que había puesto, y me había encargado de buscar a ver cuántos soldados habían ido de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, cuántos murieron y cuántos terminaban heridos. Y eran menos, eran un millón y pico, ojo, estuvieron, desembarcaron en Normandía, Okinawa, toda la Guerra del Pacífico, Europa, Vietnam, África, etc. Y no llegaban a tener la cantidad de muertos y heridos que la cantidad de inválidos laborales que tenemos en Argentina. Entonces, acá, lo que yo digo es, atente, acá hay un gran negocio que se lleva alguno y que hay que desarmar. En nombre de... O sea, a mí lo que más me repugna de todo esto es que yo no digo que no tiene que haber una pensión por invalidez. Sí, 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 no. Lo que no hagas es usarlo para un negocio político, un intero político. A ver, poneme, Alejandro, poneme otra vez la curva. Vamos a ver, vamos a analizar la curva. Había 85.000, hubo 25.000 que se desafectaron entre el 16 y el 17. Sí, pero poneme la curva, Alejandro, la curva de esa. Mirá, 81.539. Mirá, ahí está, de 1999 a la izquierda de todo a 2023. Ahí está la curva. Mirá cuando empieza a subir pronunciadamente la curva. En 2006, bueno, en 2003 empieza, ¿no? Pero empieza a ser más pronunciada en 2005. Sube un poco más en 2007 y 2008 y ya se empina desde 2009 hasta 2015. En 2014, fin de 2015, más o menos. Bueno, ahí hubo elecciones donde perdió el peronismo, te acordás, 2009, que le ganó de Narváez a Kirchner. Por eso, de 2015, mirá, Mariano, de 2015 a 2019 bajó poquito, pero bajó. Y después, a partir de 2020, otra vez vuelve a subir. Más 175.000. ¿No es cierto? Impresionante. Te digo que... Es sugestivo, ¿no? Los datos que yo pongo en mi nota de hoy, eso fue revisarme presupuesto por presupuesto cuántos eran los beneficiarios desde el 99 para acá. O sea, me revisé cada uno de los presupuestos cuántos eran los beneficiarios que iban a recibir este subsidio por invalidez laboral, ¿no es cierto? Que, aclaro una cosa, Alberto Fernández, antes de irse, modificó por decreto y quitó el 76%, de manera que podía entrar una avalancha fenomenal. Ahora tienen que volver a cambiar el decreto y poner un límite, porque si no, vos vas y decís, che, soy invalido laboral y listo, ya está. No, o sea, vos fíjate el tipo de desparramos que se están haciendo con estos programas. Es más, ayer inclusive revisé el total de programas sociales que hay a nivel nacional. Vos tenés en total doscientos, yo conté, doscientos dos programas llamados sociales, ¿no? De todo tipo. ¿Tú sabes la plata que hay ahí dando vuelta al divino botón? Claro. O sea, lo que digo es, se utiliza el término de social, de, 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 digamos, de ser condescendiente, no me sale la palabra en este momento, ¿no? Bueno, algo así como, yo soy bueno, entonces te voy a ayudar porque vos sos pobre, un tipo que está mal, etcétera, entonces te voy a dar un plan social. Y eso se transformó en un gran negocio. Un gran negocio de todo tipo de planes, ¿eh? Doscientos dos planes, te estoy diciendo. Te voy a plantear algo, vos que sos un estudioso de toda esta situación. Te voy a hacer una pregunta. Lo vamos a dejar pendiente, te hago la pregunta y nos vamos a ir a la pausa. En el interior, de tierra adentro, de los lugares donde yo vengo, circulan mensajes de texto y audios de gente que dice que trabaja para empresas del Estado y que nunca trabajó. Ejemplo, aerolíneas, por ejemplo. Digo, ¿pudiste detectar gente, ñoquis, en esas empresas del Estado que nunca trabajaron? ¿Lo contestás en un ratito? Dale, en dos minutitos. Bárbaro. Dale. Nos vamos a la pausa, entonces.